Bienvenido, bienvenida a esta meditación de fortaleza y confianza en ti. Te invito a que busques un lugar muy cómodo en el que no te puedan interrumpir. Si el lugar es silencioso y libre de distracciones, será mucho mejor para tu concentración durante los siguientes minutos. Después, adopta tu postura de meditación favorita. Puede ser tumbado o sentado. Lo importante es que tu espalda esté recta pero no tensa. Si hay alguna molestia en tu espalda, puedes apoyarla sobre la pared, el respaldo de tu silla o tu sillón. Incluso, puedes poner alguna almohada para tu comodidad. Relaja tus manos y colócalas sobre tus muslos o rodillas. Si estás acostado o acostada, puedes ponerlas a los costados con las palmas hacia arriba. Cierra tus ojos y comienza a respirar lenta y profundamente. Comienza a relajar tu cuerpo. Siente tus brazos relajados. Tu espalda. Tu pecho. Tu abdomen. Siente el peso de tus piernas sobre la superficie en la que están. Relaja tu cuello, tu lengua, tu nariz, tus mejillas, tu frente, tu cabeza. Siente como tu cuerpo se va relajando cada vez más con cada inhalación y con cada exhalación. Si tienes tensión en alguna parte o algún dolor, alguna incomodidad, lleva ahí tu respiración. Inhala sanación. Inhala relajación. Y exhala por tu boca liberando toda esa tensión. Ahora vas a comenzar a elevar tu energía para recurrir a tu poder interno. Ese poder interno que te llena de confianza en ti. Recuerda algún momento en el que sentías mucha confianza en ti. O en el que aprendiste que podías confiar en ti. Seguramente fue un momento de mucha fortaleza. Un momento en el que quizás sentías o pensabas que no podías. Y sin embargo lo lograste. Lo enfrentaste. Superaste ese momento. Recuerda cómo te sentías. Cuáles eran tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue todo? Esa fortaleza aún vive dentro de ti. Esa confianza es parte de tu ser. Sin embargo, las situaciones de la vida diaria, el ajetreo de la rutina, las malas noticias. Son las que crean una nube que bloquea, que no nos deja ver toda esa grandeza dentro de nosotros mismos. Que nos engaña e incluso nos dice cosas negativas y nos hace sentir que no somos capaces. Ahora estás conectando nuevamente con esta fortaleza y esta seguridad en ti mismo, en ti misma. Imagina cómo tu cuerpo se inunda de una luz muy, muy luminosa de tu color favorito. Puede ser blanca, azul, verde, con el color que tú relaciones, esa confianza y fortaleza en ti. Imagina cómo comienza a inundar cada célula de tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Y siente cómo te va llenando de seguridad. Cómo te va relajando, cómo sientes tu cuerpo incluso más pesado y al mismo tiempo ligero. Esta luz comienza también a cubrirte, comienza a protegerte, comienza a crear una película alrededor de tu cuerpo. Irradia seguridad, irradia confianza, irradia amor, irradia fortaleza. Comenzarás a repetir mentalmente las siguientes afirmaciones después de mí. Es muy importante que también las visualices, que conectes, porque son una verdad. Comenzamos. Mi confianza en mí es fuerte. Tengo seguridad en mí y en lo que hago. Tengo fe en mí. Me siento capaz. Tengo el poder de elegir mis pensamientos y emociones. Muy bien. Sigue inhalando, llenándote de valentía, de fortaleza, de seguridad y exhalando cualquier inseguridad, cualquier miedo. Déjalo. Libéralo. Déjalo. Déjalo ir. Ten presente que eres capaz de hacer frente a cualquier desafío que se te presente y que tu autoestima no dependa de la aprobación de los demás. Confía en tus habilidades. Confía en tus habilidades y en tu capacidad de aprender y crecer. Con tu siguiente exhalación puedes comenzar a abrir tus ojos y a mover tu cuerpo o a permanecer un rato más así, disfrutando de esta sensación de paz y armonía. Si te gustó esta meditación, regálame un like, comparte y suscríbete para más meditaciones. Namasté. En dla niña. En. Gracias.